La siguiente canción se titula Cultura es asesinar Un poco parafraseando a George Orwell y sus escritos A favor de la libertad de expresión Esto es un adelanto del próximo disco El Reino del Reves Dale Dale, mato al gato más fiero Desaste de la libertad y ser feliz La guerra es paz Cultura es asesinar Todos buscando el progreso ya Y una amenaza los libros serán Cortan las piernas de la juventud Dios está muerto, eres un ser libre Ahora Desaste de la libertad y ser feliz La guerra es paz Cultura es asesinar La guerra es paz